¡Hey! Muy buenas a todos, gente. Aquí Javens en un nuevo vídeo y hoy estamos en el siguiente capítulo con la visión de los... los bichillos estos. Nami, qué alegría verte. Ya tienes tu carnet de entrenadora, ¿eh? Como mola. Ciudadca... Cornalia queda más adelante. Pasado la ruta 3. Menos mal que el bosque lucerna se atraviesa casi en línea recta. Yo me quedaré aquí un rato tomando fotos. ¿Quién sabe? Igual encuentro el Pokémon de la leyenda. Ah, también he traído algo de medicina. ¿Necesitas ayuda? Puedo curar a tus Pokémon, aunque solo tengo medicinas para tres veces. Eh, no, estoy como una rosa. Está bien. Dime luego si necesitas curar a tus Pokémon. Vale. Tenemos que... Semilla milagro. Vale, tenemos uno. ¿Cuántos eran? Vale. Buissel. Pokémon de tipo agua. Pues prefiero este Pokémon que el otro, ¿eh? Ascuas. Estafa, por favor... Y le quito eso. Arañazo. Los movimientos de tipo fuego se han debilitado. Creo que se baja el daño a la mitad. Voy a hacerle dar otro arañazo. Ya está. Bolsa. Pokeball. Let's go. Sí. Raiden. Raiden. Vamos a subirlo Hasta el mismo nivel que Gustavo Hasta el 11 Ataque rápido Bien Bien, bien, bien PC Gustavo Dejar En la caja 1 Tenemos bastantes Pokémon guardados No deben de haber salido del bosque Vale, 2 Ya tenemos 2 Creo que Otros, 2 o 3 Fomantis ¿Quién es Fomantis? O sea, es que no sé ahora Quién es Fomantis, voy a buscarlo Fomantis Pokémon Fomantis, Wikidex Es que no me acuerdo de este Pokémon, la verdad Nivel 34 Evoluciona a esa Vale, pues prefiero este Pokémon que el de planta que tengo Ascuas No creo matarlo de un Ascuas Poco faltó Y tiene un movimiento interesante de planta Bolsa Pokeball Y capturamos a Fomantis Eh, sí Eh, sí PC Dejamos a Caulifla Mira, los dos tienen defensa hoja Interesante La subimos hasta el 11 Hoja afilada Aprende buenos movimientos, eh Cuidado con Con Kale, eh Vamos a ver los datos de los Pokémon Bueno en defensa, malo en ataque físico Bueno en ataque físico, malo en ataque especial Previene problemas de estado Es que ya ves ¿A qué nivel evoluciona? Eh, Fomantis evoluciona a nivel 34 Y este A nivel 26 26 Vamos, vamos bien El equipo va bien Creo Creo que hay uno ahí arriba Mira, otra Fomantis La verdad es que estoy llevando un equipo Que no estoy adecuado a llevarlo normalmente Vale, ahí tenemos otro A ver, tenemos Tenemos que pelear con todos los de aquí De cara a subir niveles El Charbug ha descargado su energía Vale Tiene que quedar uno por lo menos Uno mínimo Eh Vamos a cambiar de posición Es que si Raiden y Kale estuvieran a buen No a buen nivel Sino con buena vida Pues podría pelear con ello Me perdió Un niño que se ha perdido Un Pokémon Bounsley Pues creo que ha sido la peor de las ideas ¿Eh? Moflete estático Ah, no, no, no Es la evolución Placaje Ah, no, no, no La parálisis para cuando Este combate va a ser un poco tedioso La verdad Vale En el siguiente ataque Me lo cargo No sé qué me hizo Que me ha quitado 15 puntos de salud ¿Eh? Shifal 12 Guau, odio los bosques Vale Pokémon Vamos a poner a Vladimir A pelear No No hay nada más por aquí Vale ¿Qué me va a salir ahora? Otro Weasel Es que la verdad Weasel y su evolución Me gusta Increíble Fuiste con éxito Ah Ahora aquí está Mi compa Vale Vamos a seguir con Blath Vale Nivel 9 Por ahí no fui Donde el doctor ¿Necesites algo? Un segundo, por favor Listo Así que eres Una entrenadora Venías a por este charbo Puedes llevártelo Se encuentra bien Ya he descargado Toda la energía Que tenía acumulada Parece más calmado Espera un momento Eso que llevas Implementado en la Pokédex Es No me equivoco Con que tú también Posees una copia Del sistema Realidea Ya veo Debió ser aquella persona Me llamo Teresa Actualmente dirijo A los miembros De la corporación Metis Me encantaría quedarme A charlar un poco Contigo Pero por desgracia Llevo algo De prisa Teresa Espero que no te importe Ah Y a ser posible Agradecería Que te mantuvieses Al margen Ya sabes a qué me refiero Y dile a la persona Que te dio el sistema Que no nos hemos olvidado De él Es más Estamos deseando Volver a ver Ostras No hay nada por aquí Espérate Vamos a pelear Contra este Que creo que es el único Que me queda Científico David Te desafía Vale Saca un Balto Lo peor que me podía haber sacado Es supersónico Lo confundimos De primeras Pégate Ahí está Se quita 5 puntos De salud Lo que no sé Si chupavidas Le va a afectar mucho Ostras Claro que sí Es que no me acuerdo El tipo que es Balto La verdad Sí Vale Chupavidas Debería de cargárselo Entonces Uff Pero se le ha quitado La confusión en un turno ¿Por qué? Venga Voysel Pues nada Voysel a por él Vamos a Sónica Igual Lo he visto Pero me ha hecho Olvidarlo Ojalá El dato Eso puede ser Vale Aquí no hay nada Vale Debería Espérate Que igual en la entrada está Uno No sería locura Vale No Pues Ya hemos encontrado A todos Debería Sí Aquí había uno Me acuerdo perfectamente Sí Venga Que me falta uno ¿Dónde? O sea Me falta un Charbuj No Ahí no es Vale Vale Pues estaba En lo correcto Me falta uno Todavía Uno más No Aquí ya Pille Todos Buah Esperas tú Para encontrar Por dónde Está el último Charbuj Debería de ser fácil De encontrarlo Digo yo Vale La única pesadilla Es que salen 300.000 Pokémons Mírales La última hierbecita Bueno Bueno El Criquetud Vale Está interesante La historia La verdad En serio En cualquiera De los dos lados Se iba a pillar Un Pokémon 100% Has vuelto Todos Están aquí Muchas gracias Soy el líder De gimnasio De ciudad Cornalia Abi Me lo imaginaba Pokémon de tipo Bicho va a tener ¿Eres un aspirante? Estaré encantado De recibirte Toma por las molestias Mieles Si pones En un árbol De miel Al cabo Del tiempo Aparecerá Aparecerá Un Pokémon Raro He visto Que tienes Una Pokédex Así que Pensé Que te sería De ayuda Déjame Que cure También A tu equipo Es lo mínimo Que podría Hacer Gracias Vamos Charbug Os llevaré Al centro Pokémon Y luego Yo volveré Al gimnasio Aunque Ya parecéis Estar mejor Está mucho mejor Vale Ruta 3 Me apetece Capturar Un último Pokémon Pero No sé Si No sé Dónde está Mi amigo Este No deja Ceder A la Ruta 19 Ostras Un estilo A los Pokémon Originales Mira Ahí lo Tenemos Un Patrat Nadie Quiere Un Patrat En su Equipo Que tal Yo aquí Raltz Por aquí Voy a hacerlo de día Eh Si hagas Cornel Está guaparda, ¿eh? La ciudad. A disfrutar de la mañana y buscar al Ralts. En el siguiente capítulo ya nos centraremos en la ciudad y el gimnasio. Tiene que ser bastante grandecilla esta ciudad, ¿eh? Vale, vamos a activar el turbo, ¿eh? Espérate. Vamos a buscar una... No, por ahí no. Aquí. Bounsley. Activo el turbo básicamente para buscar el pokémito. Te di Ursa. No está mal, pero yo busco al Ralts. Bulbix. Si no tuviera Pokémon de tipo fuego, vendría muy bien para el primer gimnasio. De hecho te lo ponen bien para enfrentarte al primer gim. Vale, Bounsley. ¡Vamos! Tenemos a Ralts. Chupavidas. Se ha subido la evasión. Chupavidas. Vale. Bolsa. Pokeball. Tenemos a Ralts. El inicial de fuego no sé si lo tendré toda la aventura. Pero es que Ralts tiene que estar sí o sí. Obviamente va a tener el nombre de Kefla. De hecho es hembra esta Ralts. ¡Monkey! Podemos capturarlo. Impresionar. A impresionar, vamos. Básicamente. ¿A cuánto me ha bajado ya...? Vale. La defensa 2. Suprima. Sí. Sí. Sacamos a Kayle. Nada. Tiramos ya la Pokeball. Yo creo que se tiene que capturar este Pokémon. Este puede ser que en el futuro esté en el equipo. No. No es 100% garantizado. Pero... Ahí está. No le vamos a poner mote. Eh, no quiero agregarlo al equipo. Por favor. Vámonos. Al Poketenter. Curamos. Subo a nivel 12 a todo mi equipo. Y lo dejamos por aquí, gente. Mochila. Caramelo raro. Raiden al 12. Ya tenemos equipo, eh. Teletransporte aprende. Aprendió Mordisco. Let's go. Está a favor, creo. Vamos a ver datos. No, está a favor, no. No está mal. Chupa vida. Supersónico. Impresiona el Mordisco. Va a ir bastante bien. Este, hasta que no evolucione, no va a ir aprendiendo cosas interesantes. Este tiene buen set por ahora. Este le falta aprender movimiento de tipo agua. Hidrochorro no lo considero movimiento de tipo agua. Lo considero una tontería para deshabilitar movimientos de tipo fuego contra un tipo agua. Bastante XD. Vale, Kale tiene buenos movimientos de tipo planta. Va bastante bien, la verdad. Ya está. Es el único movimiento que puedo cambiar así. 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 Y así. Pues ya tendríamos el equipo perfecto. Vamos a echar el guardado. Y nada. Nos veremos en el próximo episodio, gente. Un saludo. Hasta la próxima. Adiós. Y. Y.